La política migratoria del presidente Biden está bajo ataque. El fuego de amigos y aliados fue hoy el más fuerte. Estamos llamando a la conciencia del presidente de regresar a su sentimiento que tenía anteriormente, que era lo apropiado de preservar el asilo en los Estados Unidos. Menéndez es uno de 77 legisladores que firmaron esta carta, acusando a la Casa Blanca de haber fallado en su promesa de restablecer los procesos de asilo político en la frontera, habiendo acordado en México que recibiría solo a 30 mil inmigrantes al mes. La otra parte habla de regresar de inmediato al resto. Parte de esa misma orden es decir que vamos a expandir el título 42, vamos a mandar más gente de regreso a México y vamos a empujar a más gente que trabaje con los carteles para entrar de otras maneras. La Casa Blanca niega que haya regresado a las políticas de Trump, dice que se trata de un plan seguro, ordenado y humanitario. Y el Departamento de Seguridad Nacional está celebrando los resultados del programa. Afirma que la detención de inmigrantes de los cuatro países disminuyó en un 97%, de un promedio de casi 3.400 diarios en diciembre a 115 este mes. Pero para el otro lado esto tampoco es suficiente. Los fiscales de 20 estados, en su mayoría republicanos, están demandando al gobierno y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas. Dicen, entre otras razones, que el programa de parola humanitario es ilegal, no es basado en razones humanitarias, que los 360 mil que entrarían al año representarán una carga financiera para ellos en salud, educación y servicios sociales. Mientras en la frontera lloran miles que se sienten olvidados. Sí, solo es nacionalidad, les están, como decir, les están brindando apoyo incluso a nosotros.